Ante la nula respuesta de las autoridades, trabajadores del ayuntamiento decidieron bloquear los accesos a la ciudad tanto del norte como sur y poniente, esto como una medida de presión para exigir el pago de la última quincena y la segunda parte de su aguinaldo. Aproximadamente a las 13 horas, personal de limpia y seguridad pública bloquearon la carretera federal a la altura del Hospital General, utilizando un camión recolector de basura. Otro grupo más de inconformes hizo lo mismo en el libramiento que comunica con la carretera a Teciutlán. Así también colocaron otra unidad más en la comunidad de Huastla para evitar que pudieran entrar o salir vehículos. Aproximadamente a las 2.30 de la tarde, se reunió un grupo de regidores con representantes de limpia y seguridad pública para tratar de llegar a un acuerdo y se retirara el bloqueo, lo que molestó a trabajadores administrativos y pensionados ya que no fueron llamados a la mesa de diálogo. Sin embargo, nuestra quincena que ya se trabaja, la que está ya está guardada, nos aguantamos nuestra obra laboral aquí. Yo siento que si se va a arreglar algo sea parejo, pero ellos no permitieron que se nos pagaran a nosotros, los administrativos, que fuimos los que no recibieron la quincena. Nuestra quincena ellos ya la cobraron y ya se la gastaron. Y nosotros no, no tenemos ningún deseo de estar aquí parados. Nos apoyamos. Ahorita queremos ver maestros, no estamos en contra de nadie, pero si va a haber beneficios ya, haré. Eso es lo que yo estoy mereciendo, es lo que yo estoy emocionando. Ahora, si no hay maestros y nada de conocer, entramos todos. Ya entraron de hecho, entramos mis hijos. Ahí ya entramos, entramos todos. Sí, no se vale, profesor, discúpenme, pero no se vale. Que nos inviten de esta manera también a participar en este diálogo que tienen. No se queden ahí. ¿A qué les tienen miedo? ¿A qué temen? ¿A qué temen? Pero sabemos que sí hay y creemos que ya va a empezar a salir, explicó Leonel Morales, trabajador del ayuntamiento. Mira, realmente es una situación de cobro de todos los trabajadores que ves aquí presentes, donde están solicitando ellos respetuosamente todavía el pago de sus quincenas. ¿Cuántas quincenas se les adeuda? Son dos quincenas. Por lo que veo, los compañeros de seguridad también están peleando la segunda parte del aguinaldo y en este momento los compañeros de todos los trabajadores se están uniendo a esa petición, donde se le haga el pago de las dos quincenas más la mitad del aguinaldo correspondiente que por derecho le corresponde a cada trabajador. Mira, acaba de entrar el representante de limpia de los compañeros de seguridad. En un momento de exaltación que tuviste hace unos momentos, realmente siente uno feo porque lo están dejando a uno fuera de todos los compañeros administrativos y de los demás departamentos. Pero si es cuestión de fuerza y de alzar la voz, también sabemos hacerlo. Nos vamos a trasladar ahorita aquí a la salida, aquí es en la desviación, donde, vuelvo a repetir, la ciudadanía está molesta por aquellas colectivas que van a Mazatepec y eso, pero deben de comprendernos que esto no debe pasar. Tenemos un derecho nosotros como trabajadores a hacer el cobro de nuestro trabajo y lo vamos a hacer. Cabe señalar que esta situación afectó a terceros, pues hubo personas que acudieron a la presidencia y la encontraron cerrada, como fue el caso de Maximino Carlos Marcelo de Tepeteno, quien quería solicitar tres actas de nacimiento para asegurar a sus familiares. También hubo quienes vieron mal este tipo de problemas, ya que afectan a la ciudadanía. Pues algunas personas tuvieron que pagar doble pasaje para poder llegar al centro de la ciudad. Sí, tres actas de nacimiento para mandar a México. Queremos asegurar a unos familiares, pues necesitamos servicios de aquí, pero no hay. ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. ¿En las actas de nacimiento? No, la verdad sí, sí me urgen esos. ¿No ve el problema que se da? No, pues está muy mal, porque después de que hayamos apoyado al señor presidente, ahora con estos pagos de ya, por cuestiones que ya va de salida, ya nos está dando más servicio. Sí, hay muchos problemas, la verdad, en esto. Pues sí nos afecta porque venimos en taxi y no podemos pasar allá arriba. Ahorita tuvimos que transbordar dos carros. ¿De dónde viene usted? Ven, lo de Zaragoza. ¿Tuvo que pagar doble pasaje? Doble pasaje, digo, y como que no nos parece eso que... Ahora sí que pagamos justos por pecadores. ¿Usted es de ese tipo de acción? Yo veo mal, la verdad veo mal. Digo, porque, pues no, no, digo, no nada más yo me quejo. Toda la gente que viene, que si nada más traen para un pasaje, se imagina hay que venirse caminando desde el hospital. En entrevista, Joaquín Rodríguez Gómez, integrante del Cabildo, justificó que este tipo de problemas están ocurriendo en todas las administraciones, explicando que a 100 trabajadores se les debe una quincena y a 100 más se les debe la segunda de enero y la primera de febrero, asegurando que incluso los regidores se encuentran en esta situación. En total, 250 personas laboran en el ayuntamiento, pero aseguró que se verá la manera de pagar a todos sin que se les adeude un solo centavo. Estoy tratando de destrabar esta problemática que se origina a fin de administración, como lo está sucediendo en muchas administraciones, tú lo sabes, que en las 217 administraciones, 217 municipios, se está viviendo este tipo de problemas y estamos tratando de hacer negociaciones a modo de saldar y que no se quede a deber ningún centavo a nadie. Bueno, estamos hablando de 100 gentes, 100 trabajadores que se les debe una quincena y estamos hablando de otras 100 gentes que se les debe dos quincenas. Más o menos, en total, como unos 250 trabajadores. Más o menos, un aproximado. ¿Y a todos se les adeuda? Sí, inclusive también quiero informar que, no sé, por ahí está corriendo alguna versión de que los regidores, como ya estamos pagados, también te quiero informar que los regidores nos deben la segunda parte de Aguinaldo y nos deben dos quincenas, o sea que no estamos tan contentos como se menciona por ahí que ya cobramos hasta un bono, eso es totalmente mentira. No hemos cobrado ni bono, ni la segunda parte de Aguinaldo, ni dos quincenas. El regidor de gobernación consideró que esto se debió a una mala administración y aunque aseguró también es responsabilidad de los regidores, explicó que no acudieron al tercer informe de gobierno como protesta ante tal situación. Al preguntarle si de todos modos rindió su informe Macario Vázquez sin existir corum legal, dijo, no estuvimos presentes, estuvimos alejados de la localidad. Pues como tú lo sabes, pues, ¿qué te puedo decir yo? Bueno, tal vez puede ser que una mala planeación al final, al final que no se contempló algunas situaciones que se fueron presentando, necesidades que se presentaron en el municipio y pues ahora las tenemos que afrontar. Bueno, si no acudimos al informe fue también en protesta acerca del pago de los salarios, porque como te lo repito, los regidores también no hemos cobrado ni un centavo. ¿Ustedes también están inconformes? También estamos inconformes, pero aquí lo que más nos preocupa es de que se les pague también a todo el personal, que es la gente más necesitada. No con eso quiere decir que nosotros no tengamos necesidades, pero lo que nos preocupa ahorita más es saldar, saldar el adeudo que hay hacia toda la gente que depende de este salario. ¿Cuántos regidores no acudieron al informe? Bueno, siete regidores son los que no estuvieron presentes, así es. ¿Y aún así se realizó el informe, aunque no hubiera corum legal? Pues no estuvimos presentes, o sea, estuvimos alejados de aquí, de la localidad, no supimos ni cómo se llevó a cabo. ¿Aquí el presidente municipal? No, él no se encuentra aquí, aquí en la presidencia no se encuentra. ¿Este caso también es la exigencia de los trabajadores, no? ¿Del por qué no da la cara? Pues ahora sí, como tú sabes, él tiene también sus otras actividades y desconozco ahorita su situación donde se encuentra él. Aproximadamente a las cinco de la tarde se levantaron los bloqueos, consiguiendo el pago de su última quincena el personal de limpia y seguridad pública únicamente, sin que obtuvieran una respuesta los pensionados y administrativos, que son cerca de 100 empleados, a quienes el ayuntamiento les adeuda las dos últimas quincenas. Para SBC Noticias, José Rosascano.